En estos 10 años que usted ha pasado con un auténtico calvario, ¿ha sentido la traición de muchas personas? ¿Y quién ha sido su opinión, quién más le ha traicionado a usted? No me acuerdo quién lo decía, pero decían que los traidores... ¿Cómo era la frase? Los que se sentaban detrás eran tus adversarios, no, tus enemigos, y los que se sentaban delante eran tus adversarios, ¿no? Los que se sientan detrás son tus enemigos, ¿no? Que es tu círculo, son con los que te mueves. Sí, generalmente el traidor es el que se sienta a la mesa contigo, el que comparte las mismas cosas contigo. Así es. Y el que tiene los mismos gustos, ese es el traidor. Así es, y en este caso pues eran los que se sentaban conmigo en la mesa, que eran a los que yo he defendido profundamente y que hubiera puesto la mano en el fuego. También es cierto que tenía 19 años. Por ejemplo, por ejemplo. Bueno, es que poner ejemplos ahora... Uno, uno, sí. Sí, lo puedo decir. Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio, ha sido de las personas para mí que más me han defraudado en la vida porque era de las personas que peores cosas han hecho y que encima han ido en mi contra. Pero bueno, no soy rencoroso, soy católico, espero que Dios le perdone. Y quiero decir, me sacaba 20 años. ¿Usted cree que se querían limpiar las manos algunos enchufándole, digamos, pues toda la porquería a usted? A ver, viendo las cosas con perspectiva, hay una historia muy clara. Yo tenía 18, 19 años. O sea, estaban diciendo que una persona con 18, 19 años era el mayor problema que ha tenido en la historia de España. Yo creo que con perdón no tengo la capacidad, y lo digo 10 años después de lo ocurrido, como para poder hacer ese caos. Quiero decir, aquí lo que se estaba era yendo a por mí en vez de ir a por los que había que ir. Pero es muy claro. O sea, usted porque va por un chaval de 19, perdona, usted váyase a la persona que de verdad tiene poder para hacer algo, no váyase a por la persona que con perdón era un pringao. Y era un pringao, y al final hay que admitir lo que era cada uno en su momento. Y una persona con 19 años, con la capacidad que tenía, aunque hablara bien y aunque estuviera bien relacionado, seguía siendo un pringao. ¿A quién le vamos a dar el problema? ¿Al pringao o a los que de verdad tenían capacidad para dirigir y los que tenían capacidad para tomar decisiones? Pues evidentemente, estas cosas hay que echarle la bronca a los políticos, que son los que tienen esa capacidad real y no a un pobre niño. ¿Le tiene usted rencor a Soraya Sánchez de Santa María? El rencor no sirve para nada, porque no sirve para nada. ¿Pero tiene algún mensaje para ella? Bueno, pues que sea muy feliz y que tenga mucha salud. Y que todo lo que haya hecho mal, pues que se confiese. ¿Usted cree que ella ha hecho cosas mal contra usted? Contra mí sí, pero bueno, contra mí no pasa nada. Lo malo es hacerlo contra España. Contra, porque al final ella era vicepresidenta de un gobierno y cuando eres vicepresidente de un gobierno lo que tienes que hacer es jurar, jurar el cargo o prometer el cargo. Y lo que hizo esta señora fue lo que no se ha vivido en España en la vida, que es que el Centro Nacional de Inteligencia, que siempre ha pertenecido al Ministerio de Defensa, porque los servicios de inteligencia siempre han dependido de los militares, en este caso ella lo pasó al Ministerio de Presidencia. Ella lo que hizo es, algo que estaba militarizado, porque teníamos confianza a los militares, que es un servicio de inteligencia, lo pasó en manos de políticos. Y por eso ha pasado todo lo que ha pasado. Sus guerras con Cospedal, sus guerras políticas, que no nos merecíamos los españoles vivir. Al final lo que nosotros queremos son los servicios de inteligencia que sirvan, como por ejemplo es España, yo creo, de los mejores servicios de inteligencia contra la lucha del terrorismo. Y lo que no podemos estar es en servicios de inteligencia que lo que defiendan es a qué ministro ponemos y a quién no, y qué mierda tienes de cada uno, que es para al final lo que se utilizó mi persona.